Son los amigos iris, son los amigos iris, los monstruos que atacan y son de varios colores Será mejor que corras, si no tú morirás, llega otra noche de tareas, trata de escapar Huye, 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 huye de ellos ya, huye, 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 huye de ellos ya Ellos no quieren ser los buenos, mira como te observan, tu carne quieren devorar Uno tiene un botón por ojo, el otro es larguirucho, aún así te matarán Huye, 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 huye de ellos ya, huye, 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 huye de ellos ya De diverso color, naranja, verde, azul, alto, largo, pequeño, con colmillos pa' atacar A salvo busca estar, pronto se calmará, ahora huye al cuarto para una noche más Huye, 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 huye de ellos ya, huye, 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 huye de ellos ya Uno chilla cuando estás cerca, el otro se retumbes, ocuérdate o ya verás Trata de conseguir los bloques, recuerda no hacer ruido o ellos van a despertar Huye, 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 huye de ellos ya, huye, 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 huye de ellos ya Ellos te atacarán, ellos te atacarán, irán por ti pese a que uno ya ni pueda ver Amenaza letal, eso seguro está, los monstruos te atacarán si solo tú estás Huye, 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 huye de ellos ya, huye, 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 huye de ellos ya Aquí están, huye ya